Bueno, Marta, también creo que sería interesante que para la audiencia de Efecto Cocuyo y todas las personas que se conectan a través de las redes sociales de distintos medios independientes en Venezuela, que nos explique por qué el señalamiento de presunta comisión de delitos de lesa humanidad. A veces a las personas les cuesta comprender un poco esto, entonces quiero aprovechar la oportunidad que estás aquí con nosotros para que les expliquen a las personas por qué esa calificación. Bueno, hemos hecho esa calificación por primera vez en nuestro primer informe, en 2020. Lo que estamos diciendo ahora es que vemos que lo que sigue pasando en Venezuela y sobre todo lo que pasó tras las elecciones presidenciales es una continuación. De lo que ya estaba pasando antes que en términos legales explicamos como una continuación de una misma línea de conducta compuesta de varios incidentes, no de varios hechos. Y esto, por qué esta línea de conducta, por qué esta secuencia, digamos, a lo largo de estos años en realidad, lo estamos calificando como crímenes de lesa humanidad. Por una parte, porque son hechos que son, o sea, que se encajan en los delitos que están previstos en el Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad. Entonces, aquí se incluyen las muertes con el uso ilegal de la fuerza letal, estamos incluyendo las detenciones arbitrarias, la tortura y la violencia sexual y basada en género. Porque son delitos previstos en la, o sea, en el artículo del Estatuto de Roma que prevé los varios crímenes de lesa humanidad. Pero para llegar a ese umbral de crímenes de lesa humanidad, se tiene que analizar si ellos fueron cometidos como parte de lo que se llama jurídicamente un ataque, esa línea de conducta compuesta por varios incidentes. Y que este ataque, digamos, o que esta multiplicidad de incidentes haya sido cometida de forma sistemática o generalizada. Y hemos concluido que efectivamente había un carácter de sistematicidad y esto se explica por la repetición también de los patrones de actuación a que me refería en el inicio de nuestra conversación. Que los patrones de actuación por parte, sobre todo las fuerzas de seguridad del Estado, pero también con la participación de otras autoridades del Estado, como las autoridades judiciales. Que todo esto se repiten estos patrones de actuación frente a un determinado perfil de personas y con una motivación que desde nuestra perspectiva constituye, que es el otro requisito de los crímenes de las humanidades, que sean cometidos bajo una política de Estado. Cuando digo una motivación es porque son cometidos como parte de una política, un objetivo en este caso del Estado venezolano, que es de reprimir, de anular, de eliminar la oposición al gobierno. Y una oposición que no es una oposición solamente política de partidos políticos, sino que es una oposición desde la perspectiva del Estado que constituye cualquier voz crítica, disidente, que denuncia actuaciones del Estado. Entonces, estos son los requisitos de los crímenes de la humanidad. En el contexto postelectoral, además de la sistematicidad a que me referí por una repetición de patrones de actuación, también hay que resaltar el carácter más generalizado por el gran número de detenciones arbitrarias que se efectuaron tras las elecciones. Pero en realidad ese carácter generalizado ya lo habíamos también señalado antes, porque los hechos que hemos documentado no se limitan a un pequeño número de casos en un determinado año o mes, sino que son casos que van ocurriendo en diferentes partes del país a lo largo de varios años. Entonces, en realidad los requisitos de crímenes de lesa humanidad están cumplidos por esta repetición de patrones de actuación y por el carácter también generalizado de esta línea de conducta. Y que es una línea de conducta que se da en implementación de una política de Estado, como digo, de represión de voces críticas. Y como ya mencioné también en el inicio de nuestra conversación, además de los crímenes que acabo de mencionar como crímenes de lesa humanidad, hemos también dicho que tenemos motivos para creer que el crimen de persecución, que es otro crimen de lesa humanidad, se está cometiendo.